Hey, 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 no te muevas, que no ves que te voy a matar, diría Freezer, diría Freezer, no te muevas, que no ves que te voy a matar Uh, patalo, al policía, al policía, por corrupto, pelas, un disparito para terminarlo de matar, a este también hace falta Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Hatred Un juego bastante polémico y que me han dicho que tiene mucho de que hablar el juego Pero pues hasta no ver, no juzgar, yo el juego lo instalé desde hace ya un buen rato, pero no lo había podido subir por falta de tiempo Ahora ya lo puedo subir, lo inicié para hacer la prueba de rendimiento, ustedes saben que yo instalo los juegos y antes los pruebo Para ver que tan bien lo soporta la PC y lo soporto a gráficos a full, así que vamos a comenzar la partida Vamos a comenzar la partida, aunque ya la inicié, pero si le doy continuar, no sé si me brinque el tutorial que ya no me acuerdo ¿Qué me pareció? Bueno, vamos a darle continuar Y creo que me va a poner desde el principio, desde donde lo inicié, ejecuta gente agonizando Para, dice, no dudes en darles una patada a tus enemigos con F, ok, con F Miren, aquí es donde me quedé, patadita, patadita Mira, parece que está bailando Islam Bueno, en fin, el juego se juega con el teclado S, W, A y D, típico como un tipo Minecraft Apuntas con el mouse, perfecto Para moverte Ok, ASD, bla bla bla, muy bien Pero, ¿cómo me bor? Mantén shift izquierdo para correr, ok Y si le hago así, ok, así Brinco las cajas Conseguir munición Mantén Creo que es lo que significa mant Mantén Izquierdo, alto izquierdo Ajá Ajá Cuando quieras comprar el objeto Cuando quieras comprobar el objeto Ok, alto izquierdo Ok, esto es Conseguir munición Me meto por acá Y listo Ya tengo ¿No? Ajá Pero no disparo todavía A ver, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí, señorita Laura? Voy de este lado Aquí hay blancos Dice, usa botón izquierdo del ratón para disparar Es que no alcanzo a leer bien los textos Para disparar En la dirección de tu mira Ok, así, así, así Bonito Bonito, bonito Bien Bien, bien Uhú Dice Destruye tres objetivos Restante cero Ya están destruidos Ahora me voy por acá Dice pulsa R Para volver a recargar Recargo Usa botón derecho del ratón Ok, me ponen mensaje sobre mensaje Por favor Usa botón derecho del ratón Para apuntar Y el botón izquierdo del ratón Para A ver, así El botón izquierdo del ratón Para disparar Ok Allí están los objetivos Allí está uno Aquí está otro Aquí está otro Y listo Soy un vil asesino Que nada más está entrenando Para matar a la pobrecita gente Para matar a la pobrecita gente Oh, aquí quién sabe qué rayos agarré Pero se ve que está chido Pulsa G para lanzar una granada Ok ¡Bum! ¡Uhú! ¡Qué bonito! Pulsa 4 Para cambiar el tipo de granada 4 Oh, esto es una molotov Mata a tu rehén drogado ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¿Dónde está el rehén drogado? El rehén drogado Está por acá Yo supongo que es este de acá Voy por aquí Voy por ahí ¡Ah, caray! Quema el rehén Quema lo que queda con el molotov ¡Ah, ok! Quema lo que queda O sea, de esto Que está acá Le lanzo una molotov ¡Bum! ¡Listo! Quema lo que queda con la molotov ¡Listo! Ahora Pulsa control izquierdo Para agacharte Control izquierdo Para agacharme Bien Y ahora Aquí está la puerta Ejecuta A gente agonizando Destruye Ejecutar a gente agonizando Restituye tu salud Ok Me voy a hacer Q Y Q para ejecución Ok Bueno Qué bonito juego, eh Qué bueno Y luego Y luego en Estados Unidos En Estados Luego en Estados Unidos Se preguntan Que por qué hay niños Que llevan armas a la escuela Y se ponen a matar gente A diestra y siniestra Luego se preguntan Que por qué hay niños sanguinarios Bueno Está bien Está bien Ahora qué tengo que hacer Sal del sótano Ok Entonces me regreso por acá Me regreso por acá Por acá Ok Voy de este lado Y ya salí del sótano Ejecuta A gente agonizando Para restituir tu salud Ajá Ejecuta Ajusta tu arma A la situación No Desperdices tu munición Del rifle de asalto Con civiles Individuales Guárdala Para las Redadas policiales Ok Bueno Es un buen consejo Sería un buen consejo Para un asesino O sea El juego Prácticamente Te está enseñando A ser un asesino Sí Eso es lo que Te está enseñando El juego Todos los tips Los secretos Para convertirte En todo Un jack el destripador Perfecto Y ahora ¿Por qué se tarda Tanto en cargar El juego? Mi nombre No es importante Lo que es importante Es lo que voy a hacer Ajá Solo me odio Este mundo Y estos Vormes humanos Seguen en su carcasa Ajá Mi whole life Es solo Cold Litter Hatred Y Siempre Quiero Morir Violentemente Este es El tiempo De Vengeance No sé Si alcanzan A leer Lo que está Diciendo El fulano Pero está Diciendo Puras andeses Está Diciendo Puras andeses El maldito O sea Soy un maldito Asesino Así Nada más Con chaqueta De cuero Y con greña Larga Que disfruta Matar a la gente Nada más Así ¿Qué decía ahí? Extermina A la población Restantes 50 Tengo que matar A 40 Fulanos A 50 Fulanos Nada más Así Porque sí Ok Bueno Está bien Déjenme checar El audio Porque creo Que se subió Sí Listo Ya Ya le bajé El volumen Porque estaba Muy Estaba muy Arriba Ahora sí Dice que tengo Que matar A estos Fulanos Así Nada más Así Porque sí Pero Pero por qué O sea Qué sentido Tiene el juego Nada más Hacer esto Se dan cuenta Pero Qué loco Soy Un vil asesino Nada más Que disfruta Matando gente Porque sí Porque sí O sea Si te pones a verlo Desde un ángulo Desde otra perspectiva Se pudiera decir Si te pones a verlo Desde otra perspectiva Pues En realidad No hay mucha diferencia Con Grand Theft Auto Grand Theft Auto A pesar de que es un juego Que tiene sus propios objetivos Pero a nadie le interesa Cumplir esos objetivos En realidad Solamente Vas a matar gente Por ahí A atropellarla A robar coches Y a matar gente Que ni siquiera debe Ni teme Ni teme absolutamente nada Si te pones a verlo Por ese punto Pues No hay gran diferencia Entre este juego Y Grand Theft Auto Pero Pero Lo que sí se diferencia Es que este juego Solamente se trata de eso De matar gente ¿Por qué? Por gusto Esa es tu misión Matar a la gente A diestra y siniestra Entonces No me imagino No me imagino Cómo está la cabeza De la persona Que creó este juego No me imagino Cómo está la cabeza De la persona Que creó un juego En el que simplemente Tienes que Y luego en Estados Unidos Se preguntan Que por qué los niños Llevan pistolas a la escuela Y se ponen a masacrar Gente a diestra y siniestra Luego se preguntan Que por qué Hay niños trastornados En las calles ¿Verdad? Atentos Estados Unidos Atentos Con sus desarrolladores De juegos Si yo Imagínense Yo Que nada más estoy jugando Me siento mal Solamente estoy jugando El juego Y ya me siento un loco Con el siempre hecho De estarlo jugando Y de estarlo Mostrando a ustedes Ya con eso Me siento mal Ahora imagínense Cómo estará aquella persona Que creó el juego En sí Que ideó todo Que dijo Ok Vamos a hacer Que mate a la gente Y luego Y luego Que los pisaba De la cabeza Y que les explotaban Las vísceras O sea Te está dando Un curso intensivo De cómo convertirte En todo un asesino ¿Me podré robar coches? No Bueno En eso Hay otra diferencia Con Grand Theft Auto Mato policías Igual que en Grand Theft Auto Bien Uy Pero qué carajo Fue eso Bueno Creo que me hicieron El favor de matar Gente de forma De forma masiva Así que yo sigo Buscando personitas Por acá Hay más personitas Por aquí Hay más personitas ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, no, no No, no, no Nada de que se escapan Nada de que se escapan ¿No oyeron? Ey, ey, ey No te muevas Que no ves que te voy a matar Diría Freezer Diría Freezer No te muevas Que no ves que te voy a matar Uh Mátalo Al policía Al policía Por corrupto Pelas Un disparito Para terminarlo de matar A este también Hace falta ejecutarlo Adiosito En serio Qué juego tan loco, eh Qué juego tan loco No me imagino Que En qué soñó La persona Que hizo este juego O sea Cómo lo soñó Que Se soñó a sí mismo Que salía a la calle A matar gente A lo mejor Este juego Lo hizo el niño Que mató a sus amigos No sé En serio Tienes que estar muy loco Para imitar lo que ves en este juego Y también para hacerlo, eh Yo la verdad Si fuera desarrollador de juegos No haría un juego así como este O sea Igual Si lo ves por ese Por ese punto de vista No es muy diferente A Grand Theft Auto En cuestión de que sales a la calle Y puedes matar a la gente Pero es tu elección, ¿no? En Grand Theft Auto Es tu elección Si matas a la gente O no Ah, mira Si se puede Si se puede robar coches Uh Bueno En Grand Theft Auto Es tu elección Si matas gente o no Aquí no Aquí matar gente Es tu misión No es una opción Si quieres jugar Necesitas hacerlo Sí o sí Aquí es Obligatorio Entonces Para mí Está loquísimo este juego, eh Está loquísimo Con razón Con razón prohibieron el juego Pero lo que yo no entiendo Es por qué Si al inicio lo habían prohibido A fin de cuentas Terminaron Sacando el juego A fin de cuentas Terminaron Vendiendo el juego Porque el juego Se está a la venta Uh, en fin De nada sirve Que los juegos tengan advertencia De que no es para menores De 18 años Si de todos modos Hay gente mayor Que se trastorna Jugando estos juegos De todos modos Existen universitarios Que matan a sus compañeros Porque tienen una mente Demasiado infantil O muy poco madura Y se ponen a imitar Lo que ven Tanto en la televisión Como lo que ven En los juegos de video Hay, hay Hay un policía por aquí Que me está No, no, no Señor mío No, señor mío A mí No me hace eso O yo O yo Me brinco por la ventana Y lo ejecuto así ¿Cuántos me faltan? Mira, estaban viendo la tele Me faltan 30 ¿Cómo? ¿En serio? Yo siento como que ya mate a muchísimos Y todavía me faltan 30 Bien Bien Viene uno por acá Viene otro por acá Bien Así 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 El policía Que se fue por allá No crea que se va a escapar No crea que se va a escapar Bueno Le perdoné la vida Hasta eso No soy tan malo Ahí viene Mira Oiga señor Si usted no es policía ¿Para qué viene? ¿Qué no se enteró? ¿Que estoy matando gente? ¿O qué? ¿No le avisaron? Uy pobrecito No le avisaron Que estoy matando gente A este señor Ahora Me voy a llevar esta patrulla Para moverme más para allá Porque aquí ya no hay gente Ya no hay gente Y tengo que seguir En serio Yo me siento mal Con el solo hecho De estar jugando el juego Me siento un loco Jugando este juego Bueno En fin Solamente es Ustedes saben que Aquí en Epsilon GameX Subimos todo Acerca del mundo gamer Lo bueno Lo malo Y lo peor Y este pues es uno De los rudimentos Del oficio ¿No? Es un juego de video Como tal Que también es bueno Presentárselos Para que No se tomen Si no les gusta el juego Ni siquiera se tomen La molestia de De comprárselo En serio Tienes que estar muy loco Para disfrutar Jugar este juego Yo no lo estoy Bueno O sea Me estoy entreteniendo Como te Como te pudieras Entretener Disparando pajaritos Enojados Como Angry Beards Pero así que Esté disfrutando El juego Créanme que Mientras lo estoy jugando Tengo un daño De conciencia Que no se imaginan Toma Muérete Si En serio Me estoy trastornando Ya mentalmente Solo Bueno Seguimos adelante Seguimos adelante Policia No me dispare Por favor Por favor Por favor Señor ¿Quién no entiende Que de todos modos Lo voy a matar Vamos para acá ¿Por qué lo mato? Porque así me obliga El juego a matarlo Usted también señor Venga Creo que no la puedo ejecutar Porque ya tengo Me aparece en el mapa Un señalamiento De algo Que pudiera parecer Importante Un signo de admiración Igual y me está señalando Un lugar en el que Hay mucha gente Pum Pum Listo Pum Pum Listo Ejecución Ejecución Uy Tengo más Balas de escopeta Es prácticamente Un grande Fauto Sin elección Este Así lo pudiera Definir yo Un grande Fauto Sin elección O sea Eres un asesino Y no tienes Otra elección En el juego Más que matar gente Así de simple Bien Me bajaron Sanker Necesito Hacer una ejecución Porque si no Me van a matar Hay más gente De este lado Pum 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 Ups Ups No tengo balas No tengo balas Uy 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 Me estoy muriendo Como me pongo a cubierto O algo así No puedo No puedo En serio Bueno Mejor que me maten Créanme que si me matan Mejor Así me voy a sentir Un poquito Un poquito más libre De conciencia Si me mat Bien Me mataron Mi conciencia Está más tranquila El asesino fue detenido Perfecto Perfecto Ir al menú principal Pues hasta aquí Voy a dejar este Pequeñísimo Gameplay De un juego Loquísimo Que ya entiendo Ahora entiendo Todo lo que ustedes Me decían Porque ustedes Me lo recomendaron Me lo recomendaron También que lo subiera Entiendo todo lo que me decían Está loquísimo El juego No se lo compren No No se lo compren En serio Hasta aquí voy a dejar El gameplay Yo me despido Si recuerden De dejar su like De dejar su comentario Que piensan ustedes De este juego Tiene alguna justificación El juego Para Para poderlo jugar Ustedes Comenten En la parte de abajo Si les gustó Si les agradó A mi personalmente Es un juego Entretenido Si lo juegas Simplemente Como eso Como aplastar zombies O cosas así Pero en realidad No Estás matando gente Entonces Ni siquiera sé Qué pensar de este juego Ustedes Dejenme su punto de vista Dejen su like Si les gustó el video Síganme en las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao En serio Qué juego tan loco Necesito Tomarme un tecito De tila Para los nervios Si les gustó el video